El último sábado se lanzó en Ucayali la primera campaña del proyecto de vida, Construyendo mi futuro, todos juntos por nuestras y nuestros adolescentes, iniciativa liderada por el programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ucayali. Tiene como objetivo principal reducir las tasas de embarazo en adolescentes y promover el acceso a servicios de salud y educación para esta población. Para el lanzamiento arribó a Pukaipa el director ejecutivo del programa Juntos, Dante Fernández Coatzui destacó que solos no se puede avanzar y con el gobierno regional de Ucayali, el programa Juntos ya no se centra en la transferencia económica, sino que se suma a los esfuerzos para el desarrollo infantil y de la población adolescente, construyendo puentes para lograr un proyecto de vida brindando las condiciones necesarias. Y por la reducción de la disciplina escolar. Eso es lo que nos da dos víctimas. En ese marco de la disciplina escolar, buscamos que los adolescentes puedan construir un proyecto de vida, puedan insertarse en una educación superior técnico universitaria y puedan transformar la vida, su vida y la disciplina. Y una de las actividades que nosotros realizamos para poder lograr eso es las alianzas importantes, en este caso con lo que no respeto para él, para poder trabajar estrategias como esto. Nuestro proyecto Construyendo Mi Futuro, junto con nuestros estudios adolescentes, es uno de ellos. Que busca que los adolescentes reciban una atención integral de salud para que estén saludos. Buscamos que Andanetano, la educación, termine la educación quinto de secundaria y puedan insertarse en una educación superior a través de becas en la edad. En el contexto de la región Ucayali, se tienen mapeados a 9.000 adolescentes, de los cuales 3.000, es decir, la tercera parte, será el objetivo de Construyendo Mi Futuro. Fernández Coatzu indicó que lo importante es empezar, remarcando que el objetivo es llegar a todos los adolescentes. Hay un millón de adolescentes, aquí como bien lo dijiste, en la región Ucayali, tenemos más de 1.000 adolescentes, pero eso no quiere decir que no lo vamos a utilizar. Si estamos acá, en este establecimiento de salud, para eso, vamos a poder iniciar, para poder nosotros brindar el servicio a la mayor cantidad de adolescentes de Ucayali. ¿Tenemos palabras de compromiso para la población Ucayali? El programa Juntos está completamente con nuestros niños, nuestras niñas, nuestras gestantes y nuestros saborecinos, para ver también varias oportunidades para que puedan transformar. Nosotros como programa Juntos nos comprometemos a seguir trabajando de la mano, con el Poder Nacional, de la mano de los aviados, para brindar estos servicios a la población. La campaña en la primera fase se desarrolla en los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay, donde más de 3.000 adolescentes fueron beneficiados a través de visitas domiciliarias y acompañamiento motivando a los jóvenes para que accedan a los establecimientos de salud y continúen su educación, destacó la gerenta regional de desarrollo social de Ucayali, Rocío Villavicencio Cuenca. Estamos trabajando en la mano con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud, y precisamente con el programa Juntos nos estamos convencidos de que vamos a trabajar en la mano y vamos a tener, ya desde el año pasado, nos está iniciando la gestión de regionales con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud. Y esto es una oportunidad para nosotros para seguir haciendo datos de trabajo a nivel nacional, regional y sobre todo a nivel local. Tenemos en la gestión de regional indicadores negativos que de alguna manera hacen que tenemos que cambiar las estrategias. Y estas estrategias se van a cambiar personas que trabajamos en Facebook. Es así que tenemos que discutir la población, no podemos proponer acciones. Es decir, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud con este programa para que el sector de educación va a trabajar, para que los estudiantes puedan culminar la secundaria, hacer acciones, también que puedan hacer una profesión para que les siga la profesión general, agua con el pasarecimiento de los sistemas de agua de acción educativa, y por supuesto la dirección de trabajo que va a haber, develar, como es la orientación vocacional, para ver espacios donde ahí se puedan ir desarrollando después de la secundaria, ¿no? Por su parte, la subcoordinadora de Ucayali del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, Luciana Peña Cuellar, destacó que se trata de una oportunidad para que se atiendan problemáticas que no permiten culminar la educación básica, como la anemia y el embarazo adolescente. Chicos, es gratuito, acudan pronto, comentó, al tiempo de destacar que por primera vez los representantes del Consejo Consultivo participan en un encuentro nacional gracias al apoyo del gobierno regional de Ucayali y ahora son portavoces de las exigencias de sus congéneres de todo el país.